hola amigos de todo en subastas en esta ocasión conoceremos la historia del cuadrifolio verde en el vehículo de alfa romeo bienvenidos era un 15 de abril de 1923 en la targa florio ahí el piloto oficial del alfa romeo hugo sivocchi iba a participar con un alfa romeo rls hugo era ya sin duda un piloto experimentado pero decidió añadir a su vehículo un símbolo distintivo que le dice suerte optó por un trébol de cuatro hojas enmarcado en un fondo blanco en ese momento acababa de nacer el cuadrifolio verde pero ésta no es la única explicación de este origen era un 15 de abril de 1923 la victoria iba a ser claramente para azcari pero cuando estaba cerca de la meta su alfa romeo se quedó parado hugo sivocchi con el coche número 13 llegó a su altura y lo superó era la primera vez que un alfa romeo consiguió ese triunfo sivocchi utilizó su símbolo personal durante ese año pero no lo hizo en el gran premio de italia ubicado en monza el 8 de septiembre de 1923 dentro de esa carrera sivocchi lamentablemente tuvo un accidente y acabó con su vida desde ese momento los alfa romeo de competición llevaron el cuadrifolio verde pero ya no era una forma de rombo sino de un triángulo como recuerdo y como señal de que en el equipo faltaba un miembro para conformar los cuatro pilares del equipo ferrari ascari a seti y por supuesto hugo sivocchi